Mi amor, vienen a cenar a mis papás. Ah, voy a llamar a mi mamá para pedirle sus recetas. ¿Está Monterrey? Mami, necesito tu receta de cabrito. Maño María, ¿a dónde compró eso? Tía Tita, necesito tu receta de sopa de lima. Comen las cosas en Mérida. Zapata, tu receta del plan de cajeta. Si habla mucho dentro de la República, AT&T presenta su nuevo programa, Destinos AT&T México, que le ofrece la mejor tarifa en todas sus llamadas nacionales. Se lo aseguro, si no es la mejor tarifa, le pagamos el cambio a otra compañía. ¿Tendrías una salsita norteña? Ma... AT&T, para sentirse cerca.